Son además de los cinco permanentes, está Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona. Son los miembros actuales, además de los cinco permanentes, o sea que hacen 15 en total. Panamá formaría parte de esos dos diez miembros no permanentes por un periodo de dos años. Es decir que se va a reemplazar los que terminan en el 2024. En el 2024 termina Ecuador, Japón, Malta, Mozambique, termina. Y entran entonces el resto de los que reemplazan los dos años, el periodo termina. Así es que... Se celebran varias cosas, pero creo que la más importante es el desembarco, el 80 aniversario del desembarco aliado en Normandía. La persona de mayor edad y de mayor rango en esa batalla era el general de brigada Tiedoro Roosevelt Jr., que se ofreció como voluntario para liderar el asalto en Utah Beach, que es la que le han hecho más películas, porque a los gringos le fue mal ahí, y en 1944, él tenía 56 años en ese momento, si ves la foto pareciera como de 72, fue el único general en la primera fila ese día, hace 80 años. Él murió cinco semanas después de un ataque cardíaco, no por las balas, sino por el ataque cardíaco. En su momento, al general Cinco Estrellas, Bradley, le preguntaron cuál había sido la acción de guerra más importante que había visto en su vida, y pues dijo Ted Roosevelt en Utah Beach. Y ese fue el jefe Patton, para que tengamos una idea. La otra cosa que va a suceder el día de hoy, y pónganle mucha atención, es que a las nueve de la mañana, hora de Panamá, va a haber una votación de los miembros no permanentes para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Grecia, Somalia, Dinamarca, Paquistán y Panamá se someten a la votación para ser miembros del Consejo de Seguridad por el año 2025 y el año 2026. Se requiere el voto de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Y este y otros temas lo vamos a tratar con nuestra analista de política internacional, Ana Irene Delgado. ¿Cómo estás, Ana Irene? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Aquí, pues, viendo la lluvia. Guillermo, decirte que no quiero que se te pase por alto lo más importante, Guillermo, que es que nuestro programa, tu programa, ha sido nominado La Mañana en Con. Y quiero felicitarte, Guillermo, porque en el tiempo que lleva al aire el programa, es comentado en diversos círculos que tienen índole de distintas, digamos, ramas. Tú has podido diversificarte, no solamente al análisis internacional, que el espacio... Porque en los varios temas, sobre todo internacionales, desde que iniciamos ya hace algunos años, parece mentira, el tiempo vuela. Pero tú has también tratado de tener en tu programa temas culturales, temas deportivos, temas de política nacional, análisis de cultura y de tantos otros. Y te quiero felicitar públicamente, no lo había hecho, porque me enteré de esta noticia hace muy poco tiempo, que está entre esas nominaciones, como me siento tan parte de este programa, decírtelo públicamente, que yo creo que es muy importante el trabajo de docencia, sobre todo que se hacen dentro de este espacio, porque muchas personas a esta hora o ya están en su trabajo o van a su trabajo, prenden la radio y no solamente quieren escuchar lo mismo que probablemente están diciendo la radio, la televisión, los periódicos, las redes sociales. Y aquí tú le das un toque, digamos, primero le das oportunidad en el caso político a todas las ramas políticas. Y segundo, le das oportunidad también que el público participe, pregunte, cuestione, y digamos de una manera y otra se le va a algunos ya complementando con las ideas que tienen de algún tema, pero a otros lo conocen de primera mano. Así que te felicito, Guillermo, y ojalá que este nuevo año, ahora sobre todo un año con un nuevo gobierno que viene en tanta expectativa, que hay una expectativa tan alta del país entero, de la región y del mundo, sobre lo que va a pasar aquí con las nuevas autoridades electas y el nuevo gabinete, que ojalá que sigamos el mismo análisis a esta misma hora, ¿no?, los días jueves. No, sí, le agradezco mucho a la gente para nada más positivo, porque nominaron al programa, o sea, te nominaron a ti, con todos los que involucran el programa, y me nominaron a mí por separado, que eso yo no sé si es bueno o es malo. Y de hecho, ayer me tocó ir a una sesión de, tuve que hablarle a una cámara y participar en un podcast, porque eso lo van a promover. Esos premios son en octubre. En octubre se entregan. Y la verdad es que son muy interesantes, porque son como 80 nominados, pero de diferentes categorías, solamente son cinco del área de comunicación, pero sí son como de otras categorías y se ha vuelto un evento bastante concurrido y bastante, que se comenta mucho en Panamá. Así que no es una tarea de la universidad, es un evento ya formal. Así que agradecemos mucho eso. Yo personalmente no participo en el concurso nacional de prensa, porque es una promesa que me hice, nunca participar ahí. Creo que tengo una diferencia importante con el periodismo panameño, porque ellos insisten en que tienes que estar graduado de la Universidad de Panamá de periodismo. El día que me prueben que ese lugar es la cumbre de la excelencia, lo haré, pero mientras tanto no. Entonces yo prefiero, lo voy a hacer pronto, postular premios a concursos internacionales, que algún día, no, estos días lo voy a hacer, pero acá no. Así que ahí no me vas a ver. Pero Guillermo, ese es un prerequisito para poder participar. Por supuesto que no. Tienes que estar graduado de la universidad. Por supuesto que no, pero bueno. Pero digo, a ver, no es por demeritar, pero ya yo le he dicho a la gente, oye, yo cursé ingeniería en la universidad tecnológica. Hice un posgrado en la universidad tecnológica. Hice una maestría. ¿Será que me es difícil hacer el curso de periodismo en la universidad de Panamá? O sea, lo que te quiero decir es que yo he estudiado todo lo demás en otros cursos fuera del país, de redacción de documentos, de redacción... Tengo más de... Ahora lo estaba contando, ¿eh? Me encontré el otro día los artículos de que he escrito en el Panamá América, son casi 300 de periódico. Casi 300 en el Panamá y como 25 en la estrella. Son como 10 en la prensa y otros cuantos en la crítica. Y varios afuera, hay como 6 ensayos. Si eso no es redactar, ustedes me dirán. Entonces, por eso es que mi diferencia, porque hay mucha gente que, pues, sencillamente pone la grabadora y ya ese periodismo y no sé. No voy a entrar en esa discusión, mi estimada Ana Irene Negra. Pero bueno, ahí estamos. Así que agradezco mucho tus palabras un montón. Te pregunto, Guillermo. Espero contar contigo siempre. Siempre cuentas conmigo. Me siento muy, vuelvo y te lo repito, muy orgullosa, porque es solamente el hecho de participar, de ser considerado y ser nominado. Tú dices que la final es en octubre, desconocía la fecha. Falta un tiempo todavía. Y felicito también por este micrófono a Marisol Guisado. Marisol Guisado fue compañera mía de la escuela. Marisol es una persona que yo le tengo muchísimo cariño por su optimismo, su buena vibra, su deseo de superación. Coincidí con ella en un evento hace poco y yo sé que ella es el corazón de esos premios. Asumo que habrá otro jurado también. Pero sé que ella es la que está llevando el proyecto adelante. Así que saludos, Marisol. Gracias por tener en cuenta a este tan prestigioso programa que dirige Guillermo Ruiz, del cual yo humildemente soy parte los jueves. Y te felicito por llevar adelante esa bandera de positivismo en Panamá que tanto se necesita. Que tanto se necesita. Oye, Guillermo, cambiando un poco de tema, ¿has visto ya algunos nombramientos de la Secretaría de Comunicación acá en la presidencia o todavía no se ha confirmado eso? No, no, no. Solamente hay algunos nombres que circulan, pero no, no, todavía. El presidente, da la impresión, el presidente lo está haciendo con un promedio de dos o tres diarios en los nombramientos. Espero que pronto le pongan el acelerador a eso porque si no van a terminar en diciembre. De nombrar a las 398 personas que hay que nombrar. Pero bueno, yo... Me imagino que es que no... Debe ser un proceso bastante complicado porque yo he estado notando algo, que hay un patrón. Y es que la nominación viene acompañada de una descripción del currículum académico y experiencia profesional de la persona. Yo calculo que hay algún equipo profesional de búsqueda de talento que está detrás de esto y que después eso va a, me imagino que a la toma de decisión del propio presidente electo. Y así es que se hace. Porque no es la típica forma de nombrar gente del pasado. Por ejemplo, a Varela y a Martinelli antes le ponían el nombre adelante y este decía sí o no. Y ahora se ve que hay un tema profesional. O sea, se ve que hay alguna expresa de Headhunter que está haciendo ese trabajo y se ve que es muy profesional. Claro, con el toque político de quién es el que decide, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cada uno de los nombramientos ha sido acompañado de una hoja de vida y bueno, ya todos conocemos las figuras que están hasta el momento y sobre todo yo siempre digo algo, la expectativa tan grande que hay de que haya un cambio real. Tú lo sientes en la calle, tú lo sientes en, digamos, en el caso mío en particular que hablo con empresarios de afuera, están esperando a ver qué decisiones se toman para tratar de ver la posibilidad de hacer algo. No te digo que invertir la salida, pero tratar de hacer algo en Panamá. Así que la verdad es que comparto contigo que la expectativa es grandísima en ese sentido, Guillermo. Es que antes funcionaba diferente. Yo, mira, te digo que en la elección de 1999, antes de la de Martín, a mí me ofrecieron ser el asistente del presidente, del candidato presidencial, el asistente cuando ganara, ser el asistente en la presidencia. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 1999 tenía 26 años, 27 años, por ahí. No, 99 no. A ver, sí, 30, 29 años, 30 años. Entonces, este, pero era así. Tú haces, eh, Diego, tú haces, el secretario de presa, el gobierno de Martín, tres cuartos de lo mismo. Ni hablar del de Martinelli, que propio él mismo se paró en la Casa Amarilla, en el día que tomó posesión y pidió el teléfono a todos, porque él mismo dijo, aquí hay un montón de gente que no conozco. Entonces, era otro proceso. Yo creo que este proceso es más, obliga al presidente a saber a quién está nombrando, porque me imagino que es el que está tomando la decisión al final. No, no tengo duda que así es, Guillermo. Y bueno, esperemos que todo funcione y vaya de la mejor manera. Irene, yo recuerdo en el gobierno de Varela, esto me lo contó alguien, que a uno de los ministros lo llamaron como dos horas antes de la presentación. Dice, hey, llégate al hotel tal, que te van a nombrar viceministra. Y tuvo que salir corriendo a buscar el traje para poder llegar a tiempo. O sea, esos son procesos que yo creo que se han profesionalizado en este gobierno. A mí me parece bien, porque por lo menos le da al país la posibilidad de saber quién es, porque yo todavía no sé quién es el ministro de Obras Públicas de este gobierno, no sé de qué sombrero lo sacaron, y el resultado está en la calle. No, nada más que tiene que ver las ondulaciones de la calle 50. No, Guillermo, y para qué entrar, porque no es tema de nuestro programa que trato yo de darle un tinte, a pesar de que nos toca hablar algo de Panamá y local, darle un tinte internacional. Pero digo, si nos vamos a ver cómo está la Panamericana, yo creo que no tuvimos Ministerio de Obras Públicas durante todo este tiempo. Así es que yo creo que eso es una realidad que todos vivimos. Todos los que salimos a la calle, todos los días a trabajar, vivimos lo que es. Pero bueno, definitivamente esta mañana, lo que tú comentabas al inicio del programa, Guillermo, la, el acto en Normandía, escuché parte del discurso del presidente Biden, dirigiéndose a los veteranos de guerra y dando un toque muy americano al discurso que lo acompañó su esposa. Estuvo ahí, vi al actor Tom Hanks, vi también a John Kerry, ahí entre los invitados especiales, y por supuesto Macron, no como anfitrión. Ayer le tocó al rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo también lo acompañaba, y bueno, le han dado una relevancia muy merecida a este acto, y aprovechó ahí el presidente Biden para lanzarle un mensaje a Vladimir Putin en Rusia, pues, diciendo cómo algunos cobardemente tratan de invadir, ta, 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 se fue por ese lado, ¿no? Pero volviendo al acto central del 80 aniversario, ves la cantidad de veteranos con sus familias que han asistido a este acto, explicando la importancia en el año de 1944, que inició este desembarco, que leí anoche precisamente, previo a este programa, que inicia el día 5 de junio, y termina el día, iban a iniciarlo, pues, el día 5, pero por algunos retrasos se da entonces el día 6, o sea, que el día de conmemoración, entiendo que es hoy, se conmemora 80 años, desde el 6 de junio de 1944, y es un día en el que, con mucha valentía, y es lo que tratan de resaltar, todavía siguen las imágenes aquí en la televisión, en la BBC, en donde lo estoy viendo ahora mismo, un acto con mucha solemnidad, con mucho protocolo, se dicen las banderas de los países que participaron, y vuelvo y te repito, ahí debe haber una seguridad muy grande, porque están los ejércitos de Estados Unidos, Francia, y Reino Unido, ahí en este momento de Normandía. ¿Sabes que en América, como no tuvimos una gran afectación, no tuvimos casi ninguna afectación bélica, los periódicos siempre reseñaban lo que estaba pasando, así como nosotros ahora hablamos de la guerra de Ucrania, pero si estás por allá lejos, sí tiene alguna afectación económica, pero más allá de eso, no lo sentimos, pero a veces uno se pone, uno tiene que ponerse a pensar que un país tan grande como Francia, ni hablar del resto de Europa, Noruega, Bélgica, Holanda, bueno, todos esos países que estuvieron invadidos, invadidos, por un ejército, un ejército como el alemán, que a veces no reparamos, porque hay mucha gente que pensará, bueno, pero es que lo que decía el otro, tenía algo de certeza, porque el comunismo era, también era una plaga, sí, pero la Unión Soviética en 1945 era un país agrario, era una potencia que estaba quebrada, y estuvo quebrada por muchísimos años, y creo que nunca dejó de estarlo, en cambio, el fascismo nazi, sí era una potencia que estaba a toda velocidad consumiéndose los recursos de Europa, y que estaba en la capacidad de dar el salto incluso a América, y conquistar el mundo, así que había que ir enemigo por enemigo, uno por uno, y eso fue lo que se consiguió desde este desembarco hace 80 años, que rompió ese cerco que tenían fieramente los nazis, y que pues tenían bajo custodia todo el continente europeo como una gran cárcel a la buena parte de los que ahí habitaban. Por casualidad vi este la película Saving Private Ryan en la que protagonizó Tom Hanks de este día, Sí, claro, sí, claro. Ah, ok. Bueno, hacen mucha referencia a esta película en la participación de Tom Hanks en los actos de hoy, ¿no? Que se vieron las imágenes de la película que yo no he visto. Esa película logró que una nueva generación se enganchara con esos hechos, porque si hay una cosa que pasa en la historia es que la gente se desconecta y tiende a repetir la historia y eso nos pasa a nosotros en Panamá y le pasa a todo el mundo. Entonces, es bien importante tener una industria como la que tiene la industria norteamericana que, por cierto, va repada adentro, pero reconecta a las generaciones con su pasado. Lo mismo lo hace, por ejemplo, la BBC. La BBC, que tú estás viendo ahora mismo, constantemente está haciendo producciones para que la gente no olvide la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra de los Cien Años y las conquistas de sus respectivos reyes y no solamente y que, bueno, y que se encarguen los franceses y los gringos y los otros de hablar de los reyes malos y ellos hablan de sus grandes líderes. hay cientos de documentales de Eduardo VIII sobre lo nazi que era y lo malvado que era, pero la verdad es que el tipo era alemán y toda la familia que ahora le llamamos de los Windsor en realidad son de descendencia alemán. Lo único que hizo el papá de Eduardo VIII fue cambiarle el nombre al apellido, el nombre del apellido, pero eran alemanes. El rey Carlos III habla alemán. Así que hay un tema porque la primera guerra mundial era la guerra de los primos que para colmo se parecían todos. Interesante lo que acabas de comentar y te traigo otra remembranza. Están todos tan entrelazados que no recordemos también el vínculo de la familia real con Grecia, con la familia real griega, son primos hermanos, lo mismo que con la familia real española. Todos están entrelazados. Entonces, y volviendo a lo que tú mencionas, Guillermo, de la industria cinematográfica y cómo tratan de revivir momentos probablemente olvidados y cómo seguramente hago un paralelismo. Aquí hace poco sacaron un documental muy interesante de Belisario Porras en una de las televisoras y comenzaron por una semana incluyendo Radio Ancón a hablar de la figura de Belisario Porras, ¿no? Su nacimiento Belisario Porras Barahona, Belisario Porras Barahona, porque hacían énfasis en sus raíces maternas porque fue criado por sus abuelos. Y entonces en esa remembranza veíamos cómo ya jóvenes estudiantes comenzaban a hablar más de quién fue Belisario Porras tres veces presidente, incluso hubo un analista muy interesante en uno de los programas de Radio Ancón que me tocó a mí llamar a Magdiel en su momento a preguntarle quién era porque estaban haciendo un análisis retrospectivo y comparativo de la vida de Belisario Porras y cómo fue electo las dos primeras veces y cómo terminó de ser electo la última y las diferentes obras de infraestructura que dejó una de las que más se resalta fue el Hospital Santo Tomás el famoso Elefante Blanco. Eso fue con el doctor Candanedo. Ese fue el doctor Candanedo que estuvo analizándolo en Radio Ancón exacto. Diego se me queda mirando porque creo que era Magdiel porque me tocó Era Magdiel era Magdiel Diego se me queda mirando porque piensa que yo no escucho el emisor en la tarde estoy pendiente y sí es un gran programa y de hecho ha estado buscando gente que pueda traer acá elementos nuevos de estos grandes presidentes que hemos tenido porque en Panamá hemos tenido buenos presidentes lo que pasa es que después llegan unos que son muy muy malos y como que echamos para atrás pero bueno es como un ciclo un ciclo un ciclo un ciclo me llamó mucho también la atención como tuvo tiempo a mí particularmente de tener tantos hijos con una vida tan ocupada estuvo en el exilio estudió un doctorado en Bélgica estamos hablando que lo que yo leí con la primera esposa creo que como cuatro y con la segunda como cuatro más no sé eso a mí me llama un poquito la atención porque uno como se queda pensando bueno y entonces en qué momento el doctor Porra era un pillín una cosa y otra no el doctor Porra era levantón bueno ahí a mí eso a mí personalmente tú sabes que hay una historia tú sabes que eso es una característica de toda esta gente esos pro hombres Simón Bolívar Belisario Porra que no eran muy altos eran bastante un poquito más como de mi tamaño que sí eran muy prolijos en esto de la conquista bueno qué pasa Guillermo pongámonos las pilas pues porque imagínate este tuvo descendiente estuvo exilado estuvo en cuarenta mil batallas de una y otra índole política estudió un doctorado en Bélgica un hombre sumamente leído escritor y bueno lo que todos sabemos entonces volviendo al tema sí o sea cómo la industria cinematográfica de documental hoy en día a través de los medios digitales reviven momentos históricos tan importantes eso es lo que yo creo que tú te refieres cuando dices la ventaja que tiene Estados Unidos en ese sentido para revivir a sus próceres y así lo hacen y mira hoy presente Tom Hanks en el acto en Normandía quien protagonizó esa película salvando al soldado Ryan en su momento reviviendo momentos del ejército americano en esta en este momento histórico en Normandía ¿no? Sí ¿viste al viste al rey Carlos III leyendo el discurso en francés? No vi esa parte del discurso en francés porque lo veo en una televisora que lo transmiten directamente en inglés ¿qué tal fue el francés del rey? Bastante bueno ¿eh? Un tipo habla un francés y un alemán perfecto perfecto como si nativo imagínate tú sabes que imagínate el último presidente que tuvimos que hablaba francés fue Arnulfo Arias porque cuando estuvo de embajador allá antes de la guerra allá aprendió francés así que él siempre daba entrevistar a los medios europeos en francés para que lo supieran que ese era otro ¿no? Arnulfo Arias estuvo de embajador de Panamá en Francia que ese era otro el doctor Arnulfo Arias también se las traía ya te digo ¿no? pero bueno también ¿no? sí sí hay cuentos vamos a la pausa Ana Irene y hablemos del Consejo de Seguridad apenas regresemos ¿te parece? excelente Guillermo perfecto vamos a la pausa nuestra analista internacional Ana Irene Delgado con nosotros aquí en la mañana en Compu Radio estoy en compañía de nuestra analista internacional Ana Irene Delgado oye Ana Irene lo que te decía más temprano era que hoy a las 9 de la mañana hora de Panamá el Consejo las Naciones Unidas comienza la primera votación para definir la composición de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad del año 2025 2027 bueno sí correcto Guillermo los 5 miembros permanentes son creo que por supuesto tú lo conoces simplemente lo recuerdo Estados Unidos China Francia Reino Unido y Rusia ¿no? exactamente esos son los 5 miembros permanentes los ganadores de la guerra y China los ganadores de la guerra y China el Consejo de Seguridad tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz y la seguridad dice aquí dice además fomentar relaciones de amistad entre las naciones cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones ¿no? si no me equivoco son 15 miembros en total a ver si no me equivoco esta sería la sexta o séxtima vez que Panamá es miembro del Consejo del miembro no permanente del Consejo de Seguridad creo que sexta creo que sexta y creo que es el que más el que más ha estado en este momento actuales son además de los cinco permanentes está Argelia Ecuador Eslovenia Guyana Japón Malta Mozambique República de Corea Sierra Leona y Suiza son los miembros actuales además de los cinco permanentes o sea que hacen 15 en total Panamá formaría parte de esos dos diez miembros no permanentes por un periodo de dos años es decir que se va a reemplazar los que terminan en el 2024 en el 2024 termina Ecuador Japón Malta Mozambique y Suiza termina ¿me? y entran entonces el resto de los que reemplazan los dos años de los que el periodo termina así es que esta es la decisión que se está tomando hoy a las diez de la mañana pero es simplemente el primer conteo la primera votación Guillermo yo creo que yo creo que estoy casi seguro que Panamá tiene los votos para estar en la primera vuelta creo que el problema está en África pero vamos a ver porque esto esto cambia mucho ahora si te digo una cosa los países que no tienen no entran en las primeras diez votaciones se les comienza a complicar y en la Sancion Unidad ha tenido jornadas de 600 y 700 votaciones imagínate imagínate pasan días en días y días y días votando hasta que se destraba que fue lo que pasó la última vez que Panamá fue miembro del Consejo de Seguridad en la votación 590 y tanto le pidieron a Panamá que dijera aquí estamos y se bajó se bajó Guatemala y se bajó Venezuela y fue unánime prácticamente Panamá ese año la primera y única votación que se hizo es decir que Panamá tiene ya prácticamente una seguridad de ser parte del Consejo de Seguridad año 25 y 26 sobre todo porque cuando vino el tema de la resolución de condena o de solicitud del cese al fuego en Gaza Panamá apoyó la moción eso pudo haber creado un problema si Panamá se ponía del lado de Israel yo sin hablar con la gente de Israel sospecho que para Israel es más importante que Panamá esté en el Consejo de Seguridad y no fuera del Consejo de Seguridad por eso Israel no dijo nada al respecto sabes que en estas cosas de diplomacia tú que estudiaste más tiempo que yo sabes que hay mucho de estrategia al futuro dice Panamá ha ocupado cinco veces un asiento no permanente en el organismo 58 59 72 y 73 76 y 77 82 a 83 y el más reciente 2007 2008 el 7 2008 correcto así mismo fue así mismo fue así que esta sería la número sexta la sexta casi seguro que somos uno de los países que más permanentes son los que te comentaba casi seguro que somos uno de los países que más hemos estado en el Consejo de Seguridad o hemos sido electos del Consejo de Seguridad y es más hay países en Latinoamérica que nunca han estado hay países en Latinoamérica que no han estado nunca imagínate pero bueno aquí nosotros no entendemos la importancia del país bueno a esperar que pasa en unos en unos minutos pero bueno Guillermo muy importante esa esa votación hoy independientemente de que haya una seguridad yo creo que es un hecho muy relevante en el que Panamá forme parte de estos 15 países por los próximos dos años y la otra cosa buena Ana Irene es que permite el hecho de que se permita y también hay que decir las cosas como son esto fue una iniciativa de la ex canciller y ex vicepresidenta Isabel de Saemalo que presentó la posibilidad de que Panamá estuviera en el Consejo de Seguridad y este gobierno continuó ese lobby a través de sus tres diferentes cancilleres y sus equipos o sea que esto le va a permitir al nuevo gobierno armar un equipo de primera línea que esté en un momento tan complejo como este donde está el conflicto de Ucrania está el conflicto de Gaza están los diferentes tensiones en el Medio Oriente están los 7 8 conflictos de de baja intensidad en África las tensiones en América Latina los problemas de narcotráfico los problemas de tráfico de metales es un momento muy convulso y el Consejo de Seguridad prácticamente se está reuniendo todos los días de la semana yo no quisiera estar ahí imagínate eso es para gente joven yo ahí no podría estar ay por favor Guillermo no no que va a las 3 de la mañana que no sé quién tiró una bomba en no sé dónde no hombre fíjate de eso yo quiero tomar un filete ahí en Nueva York y me paran no no ya venga que tenemos que reunir en el Consejo de Seguridad que el ayatolá nuevo no le gustó lo que dijo no sé quién en Arabia no 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 eso es para gente joven 15 miembros y los actuales los 5 miembros permanentes imagínate de los cuales está formando parte del Reino Unido 5 miembros permanentes y China no así es y eso y la estancia de Panamá le da por supuesto una visibilidad importante al país sobre todo en zonas de conflicto porque hay que hacer lobby con esos países o sea que este gobierno no puede enconcharse como el actual sino al contrario tiene que comenzar a vender país precisamente para darle realce a ese voto y mira la importancia dice este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones de los Estados miembros conforme a la carta están obligados a cumplir cuando se presenta una controversia la primera medida del consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos puede imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos paz y seguridad el norte paz y seguridad y cuáles son los procedimientos de este consejo de seguridad cuál es el mandato y los detalles de la organización cuya primera sesión de seguridad se celebró el 17 de enero de 1946 en Westminster London George House actualmente el consejo de seguridad está instalado de forma permanente en la ONU en Nueva York también se ha trasladado a muchas ciudades y aquí es donde viene la importancia estuvo instalado en Panamá en 1973 en Ginebra en el 90 en Addis Abeba en Etiopía en 1972 o sea que Panamá ha sido uno de los tres lugares en donde el consejo de seguridad se ha instalado fuera de la sede ha estado en George House en Westminster London en Addis Abeba Etiopía y en la ciudad de Panamá en 1973 y por último en Ginebra Suiza en 1990 así mismo es sumamente importante Guillermo es lo más importante sumamente importante con vista de estos dos conflictos por ahora es lo más importante que se tiene en temas de relaciones internacionales o sea los dos primeros años del gobierno Panamá va a ser el foco de a ver por ejemplo está Ecuador ahora mismo si tiene un papel importante pero estamos hablando de unos años en los cuales posiblemente el presidente de los Estados Unidos sea Donald Trump vas a tener a Vladimir Putin en el centro de su mandato Xi Jinping ha consolidado su poder y tiene la mira a Taiwán y precisamente ya se cumplen los años en que él propuso a su congreso definir el tema de Taiwán por las buenas o por las malas y además tienes el punto de que el Ayatolá Yamenei tiene 85 años tiene un cáncer avanzado y el que iba a ser su sucesor se le cayó el helicóptero el único helicóptero de los tres que iban se le cayó justo a él y entonces posiblemente su muy radical hijo quede entonces como el nuevo Ayatolá que es mucho más joven y es mucho más impulsivo y va algo más radicalizado entonces el Consejo de Seguridad es la única garantía que tenemos de que el mundo no comience a tirarse cosas y más allá de eso Guillermo de lo que estás diciendo que es sumamente importante vemos como en Estados Unidos ya han empezado no sé si viste el juicio del hijo de Biden ayer y cómo ha sido esta esta carrera presidencial entre una y otra cosa o sea primero el juicio de Donald Trump y la condena y luego vemos a Hunter Biden en un juicio que todavía no ha terminado en el que lo están acusando de todo no digo el hijo del actual presidente entonces hay una cantidad de controversias muy grande estoy totalmente de acuerdo contigo que va a ser un año políticamente bueno para empezar este año hubo la mayor cantidad de elecciones de gobiernos en el mundo no en este continente en el mundo en la India Estados Unidos Reino Unido el 4 de julio y repito Reino Unido el 4 de julio porque ahí se va a definir si después de 14 años se van los conservadores 14 ahí estuve viendo un debate entre Richie Sunaki Kirstammer ayer wow las posiciones son diametralmente opuestas en cuanto a el futuro del seguro social en cuanto al futuro de la inflación que ha habido la posición en cuanto a los derechos humanos de ambos uno y otro bueno un debate sumamente acalorado entonces estamos hablando de que hay elecciones en todos los países o yo te diría una gran cantidad de los países de mayor relevancia por su economía por su tamaño como lo quiera llamar en medio de estos dos conflictos amén de todo el resto de los problemas como en nuestro caso particular el de la migración ahora se acaba de elegir la nueva presidenta en México el caso de la frontera con los Estados Unidos tanto otros temas que yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la importancia de este consejo de permanecer a uno de los de los puestos de los 15 puestos que están en el consejo de seguridad es vital 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 y cuando uno lee el mandato de la carta de la carta de las Naciones Unidas los cuatro propósitos fundamentales y que todos los miembros se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones del consejo de seguridad escúchese bien todos los miembros se comprometen a aceptarlo en virtud de la carta ¿no? yo creo que eso es sumamente importante en un momento crucial crucial para el mundo cada vez que veo más y más por ejemplo lo que pasó en Myanmar hace poco es decir están pasando conflictos en todas partes y amén de las elecciones que ya no tienen este ámbito político pero de todas maneras tienen una influencia importante de todas las federaciones deportivas internacionales quienes también cambian este año después que se termine el ciclo olímpico es decir después de los Juegos Olímpicos de París cambian todas las federaciones internacionales incluyendo en las dos en las cuales yo tengo algún interés participación injerencia porque soy parte de ellas como lo son la federación internacional de Grima y la Unión Internacional de Pentatron Moderno ambas también cambian este año en el caso de la de Pentatron Moderno ya el actual presidente Klaus Schormann alemán que ha sido presidente de la Unión Panameña de Pentatron Moderno por cerca de 30 años ya anunció que no va a reelegirse ya anunció que va a haber un cambio que él se retira en este año 2024 nació en 1941 asumo que ya tiene como 85 84 años se retira yo creo que ha hecho un trabajo muy importante en esta disciplina pero ahora el gran cuestionamiento es quienes entran al Pentatron Moderno ahora para la dirigencia en un momento en el que de las 5 disciplinas del Pentatron Moderno que son tiro esgrima natación carrera y era antes el ecuestre este año se suplantó el ecuestre por la carrera de obstáculos es decir que es un reto adicional para esta disciplina vuelve y cambia también el Comité Olímpico Internacional que sea lo que sea han tenido una posición muy importante en la guerra en que sentido que los atletas rusos no están siendo permitidos que participen con la bandera de su país en los torneos internacionales y mucho menos en los Juegos Olímpicos esto para un país como Rusia evidentemente tiene una repercusión grandísima que sabemos como es el equipo olímpico ruso las medallas que obtiene el equipo olímpico ruso y a raíz de esta guerra se les prohibió participar con su bandera por supuesto que esto causa un impacto y es un tema muy político y cada una de las federaciones han decidido unilateralmente saber del todo entonces por supuesto que esto tiene un matiz político entonces son tantos cambios que van a haber en este año no solamente en nuestro hemisferio sino en el mundo que toca ponerse esa o digamos analizar bien esa postura que va a tener Panamá en el Consejo de Seguridad la cual es sumamente importante y la cual tiene su importancia en todos los organismos no solamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también lo tiene en la Organización de los Estados Americanos también lo tiene en la Organización Marítima Internacional que es la OMI y lo tiene en tantos otros organismos internacionales del cual nuestro país es parte y algunos con mayor participación que otros por ejemplo hoy día en la OMI somos parte del Consejo y el Secretario General es panameño y eso es motivo de orgullo para todos aquellos que fuimos en algún momento participamos en el sector marítimo representando nuestro país como fue en mi caso en la OMI en donde yo estuve representando a Panamá con mucho orgullo nos releguimos en el Consejo dos veces entonces yo creo que haber analizado esto en el programa es muy importante Guillermo porque definitivamente Panamá va a estar en la lupa del mundo por los próximos yo te diría 24 meses ¿no? bueno Panamá va a estar en la lupa del mundo mucho más tiempo y te digo porque por ejemplo si miras al final del cono sur te vas a dar cuenta que en Argentina hay un gobierno de ultraderecha y en Chile hay un gobierno de ultra izquierda y buena parte de América Latina está así en cambio todavía se ve al gobierno de Panamá como un gobierno de centro derecha que es de los pocos que todavía se puede contar en eso eso te da una ventaja eso te da la posibilidad de ser alguien componedor en la región en una región donde pues las posturas se han ido radicalizando no al nivel del conflicto pero si a nivel ideológico y llegar a consensos es más difícil así que países como Panamá podrían jugar ese papel de ser pues el gran componedor de la región en los próximos años vi unos nombres por ahí de los que podrían ser los embajadores en Washington y en las Naciones Unidas y si son esos que estamos hablando de un ex canciller y de también otra persona muy vinculada al tema diplomático pues tendríamos una gran representación en Washington y Nueva York así que y son de la confianza del presidente electo entonces creo que se está armando un buen equipo y no sé cómo va a terminar el tema de la cancillería porque el canciller designado no 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 es una persona de de tener aparatos no no es un ex diputado no es un ex alcalde no es un ex representante de corregimiento es un es un empresario entonces tendrían que armar un equipo multidisciplinario con él y eso da una oportunidad al país de tener a los mejores en ese buen equipo totalmente de acuerdo contigo yo creo que lo que lo que dices a pesar de que todavía los nombres no son oficiales yo creo que el presidente habiendo sido canciller habiendo sido ministro de seguridad y teniendo experiencia en el ámbito público va a tener la el manejo para poder seleccionar a las mejores personas que nos representen y va a ser un trabajo muy difícil que requiere muchísimo compromiso y estoy de acuerdo contigo no solamente de una persona es de un equipo que lo respalde y lo mismo que el canciller que estoy segura que va a estar detrás de de todas estas decisiones que se tomen así es que me alegra Guillermo que el programa de hoy lo hayamos dedicado a este importante tema del Consejo de Seguridad porque estamos frente a una postura la sexta en la historia de Panamá en la historia de Panamá la sexta y por supuesto que como panameños todos nos vamos a sentir muy orgullosos de ver a nuestro país a nuestra bandera en esta mesa de 15 países 15 nada más dentro de las dentro de los que están las cinco potencias permanentes más importantes que son los que se mantienen ahí en el en el Consejo de manera permanente así es que de verdad Guillermo una excelente un buen reto una muy grande responsabilidad una gran responsabilidad y bueno asumirla con mucha hidalguía ya estamos cada vez más cerca de la toma de posesión estamos a escasas tres semanas nada más estamos ya a un mes de que se celebraron las elecciones esto va avanzando muy pronto y estoy segura que en los próximos días vamos a conocer el resto del equipo de trabajo y los nombres que hacen falta para terminar de conformar el gabinete si es que ya no está conformado me refiero al gabinete ampliado el resto de los nombres y el resto del de los sí Aníl es que te perdimos un momento por eso me quedé en silencio ya el presidente se quejó del que lo dejaban sin luz en su casa yo tengo que decirle que a mí me dejan sin luz y sin internet al otro lado donde él vive porque él vive de un lado del parque yo vivo del otro lado del parque y aquí en Radio en Contambiente tenemos un servicio vecino no no bueno vecinos nos compartimos la cerca en áreas del parque pero él vive del otro lado por eso me lo encontraba mucho cuando hacía ejercicio creo que ahora ya no lo hace igual que yo así que pero pero de ese lado parece que si se quedaban sin luz menos que nosotros pero parece que ya les alcanzó el tema y aquí en Radio de Antón también tenemos un servicio deficiente y no por culpa de nosotros es porque las proveedoras de electricidad de internet y de agua pues nos tratan como si fuéramos de tercera categoría eso tiene cambiado también pero bueno ese tema de otro día Anil Enelgao y ahí te dejo entonces con la promesa de que hacía ejercicio que vas a empezar a partir de la fecha así claro ya que veo que vives tan cerca del parque no 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 eso va a suceder hazme caso eso va a suceder no te rías que eso va a suceder así es que ya te revelaste Guilherme te revelaste vives muy cerca del parque así es que yo creo que es oportuno recordarte que ahí nada más tienes que levantarte una horita antes haces tu vuelta en el parque Omar Anil Enelgao esa horita antes son las 3 de la mañana esa horita antes son las 3 de la mañana Anil Enelgao por Dios yo sé que tú lo haces pero yo yo no puedo hacer eso yo lo hago lo hago aunque sí te confieso que a veces me cuento tan tarde que me toca dejarlo para el mediodía pero sí es importante considera esa puede ser una alternativa ahora que salgo más temprano del programa esa puede ser una alternativa ir al mediodía tienes toda la razón es que no tiene que ser en la mañana puede ser al mediodía y te lo digo porque no es olvídate de esto que si es por verse o no verse no esto es por salud por salud y por por tener mejor calidad de vida no solamente vivir más largo sino esos años que se vive más largo vivirlo mejor eso te lo garantizo Guillermo es muy importante así es Anirene Delgado gracias por estar con nosotros te mando un abrazo enorme y nada nos hablamos la otra semana ¿te parece? si Dios quiere aquí yo lo tengo ya marcado estamos aquí el jueves 13 de junio un fuerte abrazo Guillermo hasta luego era Anirene Delgado con nosotros aquí en la mañana por Radio Ancón un abrazo un abrazo Gracias.